Hola, buenos días. Hoy quiero hablar de un tema que he visto que mucha gente está haciendo comentarios, videos, sobre que el mundo se va a acabar, y que hay muchos problemas, que hay que guardar agua, que hay que guardar alimentos. Entonces, bueno, mi madre decía, el mundo se acaba el día que te mueres. Porque el mundo se está acabando hace billones de años, y hasta ahora no se acaban. Eso es algo que creo que nos tienen para una especie de cortina de humo, para vivir siempre pensando que nos vamos a morir. Y yo una vez hice un video diciendo que lo único que te espera en esta vida, forever, ¿quién es? El amor. Te espera hasta el último de tus días. Así que siempre hablan, en el año 840, dijeron, 1840, que el mundo se iba a acabar. ¿Y sabe lo que hizo la gente? Empezó a vender sus casas, sus propiedades. Porque como el mundo se iba a acabar, mejor se quedaba sin nada. Y el mundo siguió girando, girando y girando. Y también en otro año, dijeron que el mundo se iba a acabar. ¿En el año 800? Exacto, en el año 1000. En el año 1000. También dijeron que el mundo se iba a acabar. No sé si te acuerdas más o menos lo que son contemporáneos conmigo. ¿Se acuerdan cuando dijeron que en el año 2000 se acababa el mundo? Que las computadoras iban a cambiar, que todo iba a regresar, que todo iba a regresar, que todo iba a desgracia, una catástrofe total. Mi pobre madre decía, quiero vivir y ver el fin del mundo. Y ella se murió en 1999. No vio el fin del mundo. Entonces, yo lo tomo así en forma irónica, porque hay mucha gente que pretende asustar, ¿no? Y hay un señor que por ahí me escribió, me dijo, la presidenta de Alemania dijo que guarden agua. ¿Alemania? No tiene presidenta. ¿Sabes quién es el presidente de Alemania? Tarea para mañana. Empieza con J, su nombre. Y no es mujer. Entonces, la gente habla mucho, ¿no? Pero ha llegado el caso, vamos a suponer. Yo he investigado, he averiguado, que hay bunkers aquí en Alemania que tienen comida guardada desde hace 30 años. Previniendo, ¿no? Hay gente que sí, tiene sótanos. Yo lo he visto no solamente en Alemania, en Estados Unidos. Hay casas construidas con sótanos donde guardan sus alimentos. Puede ser que se vaya el agua, puede ser que se vaya la luz, ¿no? Siempre es bueno tener una reserva. Pero no porque el mundo se va a acabar. Entonces, no cambiemos las cosas. ¿Por qué ha pasado? Yo he estado en el Perú y se fue el agua tres días. Y nadie lo supo. Fue horrible. Imagínate el baño. Imagínate sin bañarte. Sin haber guardado agua. Entonces, es bueno tener reservas, pero no porque el mundo se va a acabar. Así que, bueno, empezaré la semana como hacen las moscas. Nadie corre. Nadie está en los supermercados. Nadie se agita. No nos asustemos. Vivamos la vida. La vida no se va a acabar. Ya te he dicho. La vida se va a acabar cuando tú te vas a morir. Ya te hablaré en otro video. Si puedes, analízalo. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Se va a acabar. Pero ¿sabes en cuánto? En billones de años. Confíjense.